Por primera vez no metí ni las manos, ni en defensa propia evité la caída Yo que estuve huyendo de un mundo de engaños, vine a darme lleno a lo peor de la vida La primera vez que te tuve en mis brazos, me decías llorando que no habías pecado Pero ya tenías no sé cuántos fracasos y querías borrar con mi amor tu pecado Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que dejan las penas Y después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Te podía jurar que te amé con locura y jamás pensé que llegara a perderte Pero en vez de amores me diste amarguras y así como eres prefiero perderte Ya tenías el rostro cubierto de besos y en tu ser la huella que dejan las penas Si después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Y después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Y después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Y después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas Y después de amarte te hicieron desprecio, yo no he de pagar por las deudas ajenas